Se extiende hasta el 31 de mayo la entrega de subsidios para el transporte público de Crobús para los usuarios que únicamente pagarán dos pesos por cada pasaje. Así es como lo dio a conocer el titular de CDSOC, Tonatiuh Cervantes Curiel, quien además refirió que el objetivo es que los usuarios preferentes puedan recoger sus apoyos en los cajeros bancarios o bien en tiendas de conveniencia. Ese dinero está garantizado porque ya se encuentra protegido a través del programa, la propia Secretaría de Finanzas tiene conocimiento y tienen evidentemente igual que nosotros la obligación de mantener sus recursos a disponibilidad de los ciudadanos. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, tenemos que modificar las fechas. Lo importante es que la gente sepa al día de hoy que ese apoyo no se te va a perder. Para este fin apuntó que estos días se enviarán también 25 mil mensajes a los teléfonos de los beneficiarios para que puedan canjear este código, ya sea en efectivo o dinero electrónico, y puedan acceder a este proceso, puesto que el dinero se encuentra protegido y no habrá modificaciones. No podremos abrir sencillamente las cajas del auditorio, tendremos que seguirlo haciendo a través de estas dos plataformas. Yo más bien lo que haría es invitar a la población a que llamen a los teléfonos, que se pongan en contacto con nosotros y poder resolver esto a través de los cajeros de Bancomer o del canje del recurso en Supercube. Con imágenes de Mariela Mendoza, informó para Meganoticias Querétaro, Cecilia Rubalcaba.